Bueno, mi nombre es Ariana Valareso, yo tengo 40 años, soy psicóloga organizacional y especialista también en terapia, terapia cognitivo-conductual. Soy peruana, nací en Ecuador, pero vivo en Perú hace muchísimos años, casi toda mi vida, y mi experiencia fue bastante fuerte. Yo, bueno, nací en una familia católica, muy creyente, yo tengo padres muy creyentes, una hermana mayor también, y siempre en mi casa pues se rezaba el rosario, se iba a misa, rezábamos juntos. Tengo recuerdos de una infancia muy feliz, me acuerdo que siempre estábamos los cuatro haciendo diferentes cosas, muy buena relación con mis papás. Entonces, en la infancia, digamos, recuerdo haber tenido una infancia muy tranquila y muy feliz, y sobre todo con mucha fe, mucha fe en Dios. Y bueno, ya empiezo yo a crecer, llego a la adolescencia, pre-adolescencia, 11, 12, 13 años, estudié en un colegio laico, donde prácticamente no se nos enseñaba nada de religión, así que yo recibía toda la fe de mi casa. Tenía un grupo de amigas, con las cuales ya empezamos a asistir a reuniones, a fiestas, empezamos a tener nuestros primeros enamorados, como se dice aquí en Perú. Era una niña muy curiosa, con muchas ganas de descubrir el mundo y de probar un poco todo. Siempre tuve esta forma de ser poco sociable, abierta, amigable. Me gusta mucho conocer personas. Empecé a probar distintas cosas, y bueno, en el grupo de amigas donde estaba, por ejemplo, ya estábamos asistiendo a fiestas a los 13, 14 años. Empezamos a probar alcohol, lo típico de un adolescente. Y empecé poco a poco ya yo a enfocarme más en este tema, en mi vida social y en mis amigas. Como suele pasar a esa edad, mi mundo era mis amigas, mis amigos, salir, ir a las reuniones, a las fiestas. Me acuerdo mi primer cigarro, creo que a los 14 años, mi primer enamorado a los 14 también, y así ya mi vida se empezó a convertir en eso. Mi madre, al ver que yo era una niña muy curiosa, una chica curiosa, despierta, siempre tratando de probar lo prohibido, ella me intentaba poner ciertos límites, cuidarme un poco para que no crezca tan rápido, y ahí es donde empecé a chocar con ella. Entonces, como tenemos personalidades muy parecidas, carácter fuerte, empezamos a chocar, y me acuerdo que a partir de los 14 años, más o menos, ya me empecé a alejar de ella. Mi mamá era bastante estricta, no me dejaba hacer muchas cosas que otras amigas ya estaban haciendo. Y en ese momento, pues, uno no lo entiende, cuando eres adolescente, simplemente lo único que quieres es ser libre y hacer un poco lo que uno quiere. Y empecé a alejarme de mi mamá y de mi papá. Corté con ellos muchas cosas, ya no les dejaba que me dieran casi nada, yo estaba totalmente convencida de que yo tenía que hacer lo que yo quería, y que nadie me podía poner límites. Terminé el colegio, entré a la universidad a estudiar psicología, siempre supe que quería ser psicóloga, y ya en la universidad, obviamente, pues, se me abrieron los ojos a otras realidades. Estudié en la Universidad Católica, que es una universidad, pues, con muchísimas carreras, personas de todo tipo de background, entonces empecé a conocer otro tipo de personas, con ideas totalmente distintas a las mías y a lo que se me había enseñado en casa. Y me empecé a dar cuenta que, de repente, lo que me habían enseñado en la casa, las creencias, sobre todo religiosas, no las compartía casi nadie de mi entorno universitario. Entonces, al contrario, empezábamos los debates sobre la fe, sobre Dios, la existencia de Dios, de los ángeles, la iglesia católica, sus inicios, etcétera, y los típicos debates universitarios sobre la iglesia, y qué tan válido era, y empiezo poco a poco a dudar de todo eso que había recibido en casa, y a pensar que, de repente, eran cosas ya desfasadas, antiguas, y que al día de hoy, pues, ya hay que pensar diferente. El último ciclo de la universidad, hice un intercambio en Canadá, con la universidad, me fui a vivir allá un año, y ya en Canadá, pues, terminé de conocer personas de todas partes del mundo, hice amigos de todos los países, y claro, ya yo veía que el estilo de vida de muchas personas era totalmente diferente, entonces, gente muchísimo más liberal, donde el tema de la castidad, el tema de vivir una vida de fe, una vida un poco más centrada en la vida espiritual, no existía. Y mucha gente me decía, no, este, eso realmente ya pasó de moda, eso era antes, eso es solo para ciertas personas que no tienen nada más que hacer, nosotros somos jóvenes, tenemos que vivir la vida, disfruta tu vida, carpe diem, y, pues, yo asumí eso como propio. Así que regresé a Perú después de un año pensando ya, ahora sí, mi vida va a ser diferente. A los 23 años salí de mi casa, empecé a vivir primero con una prima y luego ya sola, y en ese momento estaba con una pareja. Siempre tuve relaciones de pareja largas, 4 o 5 años, donde yo siempre pensaba que esa era la persona, que ese era el hombre de mi vida, me enamoraba muy rápido, y tenía estas relaciones un poco tormentosas que terminaban mal, y donde evidentemente yo salía herida, entonces era como un círculo vicioso que se iba haciendo cada vez más grande, porque empecé a pensar de repente ya que el amor no existía, después de tantas malas experiencias. Recuerdo que cada vez que terminaba con una de mis parejas pensaba, de repente esto no es para mí, tal vez yo no estoy hecha para tener una relación de pareja. Siempre me toca gente que no es la persona para mí, y me faltaba mucho ese tema de analizarme, autoanalizarme y ver cómo yo estaba eligiendo a mis parejas. Siempre pensaba que era mala suerte, que esto no es para mí, entonces uno se empieza a volver como más duro, más frío. Recuerdo que simplemente decidí divertirme, entonces ya no necesito estar en búsqueda de pareja, esto es demasiado complicado, y yo me voy a dedicar a divertirme, para eso está la vida, para eso estamos acá. Entonces, de lunes a viernes trabajaba muchísimo, trabajaba durísimo, y sábado y domingo, pues, me divertía. Salía a bailar, me iba aquí y allá, reuniones, fiestas, discotecas, trataba de llenar mi agenda de actividades, me acuerdo, el gimnasio, viajes con amigas, viajes de trabajo, siempre estaba buscando viajar, salir, no estar en la casa, no me gustaba estar sola en mi casa, no me gustaba tener momentos de soledad o de silencio, porque me parecía muy incómodo estar sola, ¿qué hago aquí solita? No me gustaba tener tiempo para mí misma. Y siempre llegaba a la casa y prendía el televisor, quería tener bulla para no pensar. No me gustaba el tema de la introspección, de revisar mi vida, revisar mis pensamientos, sentimientos, a pesar de ser psicóloga, porque encontraba incómodo enfrentarme conmigo misma, con mi vida. Y claro, pasaban los años y empecé a escalar en lo laboral, trabajaba en recursos humanos, empecé a tener mejores puestos, ganaba mejor, y empecé a obtener todo lo que normalmente se nos dice que hay que obtener, un buen salario, una buena empresa, tener muchos amigos, ser admirada en el plano laboral, hablar varios idiomas, viajar, vestirse bien, verse bien físicamente. Para mí era muy importante estar en forma, verme bien, porque claro, yo siempre pensaba, si te ves bien por fuera, no importa cómo estés por dentro, lo importante es que los demás te vean bien por fuera, porque así te van a tratar, porque vas a ganar el respeto. Yo estaba totalmente vacía, me sentía muy sola, me sentía vacía, podía estar rodeada de personas en un bar, pero yo me sentía absolutamente sola. A pesar de tener buenas amigas, sentía una soledad muy grande, y muchas veces pensaba, algo aquí no está bien, estoy logrando todo lo que se me dice, se me ha dicho que tengo que lograr, estoy alcanzando las metas que quiero alcanzar, y sin embargo me siento absolutamente vacía. Algo no está bien aquí, hay algo que no estoy haciendo bien, hay algo que falta. Entonces me metía a más cursos, a más viajes, quería estar más flaca, y siempre había algo más que lograr. Sin embargo, la sensación de soledad, de vacío, de estar como perdida, sin un norte, era muy grande. Entonces recuerdo que empecé a buscar por el lado de las terapias alternativas, o terapias de la nueva era, empecé a hacer yoga, a poner la mente en blanco, a ver si con eso llegaba a algún estado que me diera más paz, más tranquilidad, más alegría. No me funcionó el yoga, entré por el Reiki, tengo varios familiares que hacen Reiki, entonces me ponían las manos, yo empecé a aprender. Sin embargo, nunca sentí paz con el Reiki, al contrario. Salía de las sesiones con una sensación como de que no estaba completamente convencida de que esto fuera bueno. Empecé a leer todos los libros de autoayuda, y los encontraba como que tenían un límite, como que eran libros donde había un punto donde ya no podían llegar. Te dicen que tú tienes el poder dentro de ti, que tienes la divinidad dentro de ti, que puedes alcanzar lo que tú quieras, y ya no había más. Entonces, nuevamente, el mismo vacío. Hay algo aquí que no estoy entendiendo, que no estoy haciendo bien. Entonces empecé a mirar testimonios de otras personas. Recuerdo que un testimonio que me impactó mucho fue el de una ex modelo, creo que es colombiana, se llama Amada Rosa Pérez, donde ella pues estaba en la cúspide de su carrera de modelaje, estaba ya haciendo modelaje en Nueva York, etc., y tenía todo el dinero, y ella se sentía absolutamente sola, vacía. Todo el mundo quería estar con ella, digamos que había alcanzado todo. Este modelo descubre un día que lo que le faltaba era la fe, y ahí es donde cambia radicalmente su vida, bueno, y a partir de ese momento su vida fue otra. Recuerdo que cuando vi ese testimonio, me sentí muy tocada. Me hizo mucho sentido, me resonó mucho la experiencia de ella. Y entonces empecé poquito a poquito a intentar nuevamente acercarme a Dios. Yo me había alejado muchísimo de la fe de Dios, de todo lo que tuviera que ver con Dios. Para mí era incomodísimo, yo no quería saber nada de rezar, de nada de eso. Me parecía absolutamente como para personas que no tienen nada más que hacer. Y yo tenía cosas mucho más importantes que hacer. El mundo me jalaba nuevamente. El mundo me refiero en las cosas materiales, los viajes, las fiestas, los amigos, etc. Entonces no me daba el tiempo para tener un momento para mí, para meditar, para orar, para buscar mi lado espiritual. Y así pasaron muchos años, hasta que finalmente hice terapia de ayahuasca, que es una planta medicinal que usamos mucho acá en Perú. Es una planta alucinógena. Tomas la planta, el extracto, y entras en un estado como de éxtasis. Y este estado dura toda la noche, es muy fuerte. Entonces hice dos sesiones con esta planta ayahuasca, y ahí es donde ya terminé pues de, digamos, caer lo más bajo. Me acuerdo que fue súper fuerte las dos sesiones. Uno empieza a alucinar y ver cosas supuestamente de vidas pasadas, etcétera, etcétera. Yo vi cosas muy fuertes, muy feas. Y me acuerdo que había una persona que era como la chamana, que estaba con nosotros acompañándonos en esta sesión, y ella también entraba en el trip de cada uno de nosotros. Ella también tomaba la planta, entonces ella entraba y veía lo que cada uno de nosotros estaba bien. Y ella nos dirigía. Entonces llegó un momento donde le dije, mira, esto es horrible, yo no quiero hacer esto. Y ella simplemente te saca del trance. Yo no sabía qué significaban todos estos tipos de terapia y qué tan peligrosos son. En ese momento lo que yo quería era sentirme bien, sentirme mejor, encontrar paz. Definitivamente no la encontré con la ayahuasca, todo lo contrario. Después de hacer las sesiones regresé a mi casa, empecé a sentir mucho miedo. Me sentía como perseguida, sentía que había algo a mi lado siempre, pero no lo podía explicar. Era como que había una presencia. Veía sombras en la noche, sentía que algo me miraba. No podía dormir, empecé a tomar pasillas para dormir. Empezaron a dar ataques de pánico. Y me sentí tan mal que acudí a mi papá. Y en ese momento yo tenía 28 años más o menos. Y acudí a mi papá y, cosa que yo nunca hacía, y le dije, mira papá, yo ahorita me siento pésima. He hecho todas estas cosas y la verdad es que me siento cada vez peor. Mi papá es un hombre de mucha fe. Solamente me escuchó y me dijo, mira hija, estoy haciendo en este momento una consagración a Jesús por María. ¿Por qué no te consagras conmigo? Para que no la hagas solo. Son 33 días que te preparas, haces la consagración. Hagámosla juntos. En ese momento no entendía nada de la consagración, ni qué se trataba. Simplemente dije, ¿me consagro a María? Pues sí, tiene que ser algo bueno. Así que hicimos juntos los 33 días. Nos consagramos juntos. Y empecé a sentir como que había una luz al final del túnel. Como que había algo de esperanza en medio de mi situación. Pasaron unos años, estaba yo con otra pareja. Estábamos viviendo juntos. Y salí embarazada. Así que decidí tener a mi hija. En ese momento no pensaba casarme. No tenía ninguna intención de casarme. Para mí el matrimonio era algo que no es para mí. Yo decía en ese momento, eso no es para mí. Yo estoy bien sola. No necesito un matrimonio. Atarme con nadie. Sin embargo, pues siempre tenía relaciones largas. Porque en el fondo, sí quería un compañero de vida. Evidentemente. Entonces, bueno, decidí prepararme. Toda la preparación para el parto. Quería tener un parto natural. Y al momento de dar a luz, no pude tener el parto natural. Y me hicieron una cesárea de emergencia. Después de 16 horas de trabajo de parto. Y en ese momento, bueno, tuve a mi hija. Regresé a la casa y me di cuenta que no me sentía bien. Toda la parte izquierda de mi cuerpo se había hinchado. Desde la pierna hasta el brazo, todo estaba hinchado. Así como que me hubieran inflado. Estaba hinchado y todo duro. Y tenía fiebre, pues, altísima, 40. Me hicieron unos análisis y me dijeron, mira, ha entrado una bacteria por la cesárea. Y es estas bacterias que son muy agresivas. Así que hoy en la noche tenemos que operarte porque tienes una septicemia. O una sepsis. Tienes una infección generalizada por esta bacteria. En ese momento no entiendes nada. No sabes de qué te están diciendo. Solamente sabía que tenían que operarme. Estábamos en la clínica. Era como las 11 de la noche. Iba a entrar a la sala de operaciones. Y en ese momento entró un sacerdote, me acuerdo, amigo de la familia. Y me acuerdo que entró con una sonrisa. Y me dijo, mira, he venido a darte los sacramentos. La confesión después de muchos años. La comunión y los santos óleos que se dan a los enfermos. Entonces, recuerdo que le pregunté, padre, ¿por qué los santos óleos y yo no me estoy muriendo? Y me dijo, estás bastante grave, pero vas a estar bien. En ese momento entendí la gravedad del asunto. Y simplemente dije, bueno, que sea lo que Dios quiera. Entré a la sala de operaciones con mi hijita en brazos de mi mamá. Recién nacida. Me acuerdo que mi mamá lloraba y yo decía, ¿tan grave será esto? Y bueno, entré a la sala de operaciones y al momento de abrirme para operar, descubrieron que mis órganos vitales estaban infectados, llenos de pus. Tenía agua en los pulmones. Era un cuadro bastante grave. Entonces decidieron ponerme en coma inducido para que mi cuerpo pudiera reaccionar. Estuve dos días en coma inducido. Y fue en esos dos días que tuve esta visión y esta experiencia que luego Dios me pidió contar al mundo. Para gloria de Dios. Entonces lo primero que yo sentí fue que salía de mi cuerpo. Era como que yo me veía en la cama, en la camilla. Y yo empecé a salir. Me veía a mí misma, veía a los cuatro médicos que estaban ahí hablando de cómo iban a ser para poder salvarme. Y yo salía y yo veía toda esta escena. Me empecé a elevar. Es una sensación súper rara porque te das cuenta que no tienes las limitaciones del cuerpo físico. Simplemente estás ahí. Empecé a salir de ahí y empecé a descender. A descender en un lugar que era como una gran explanada. Una explanada gigante. Imaginemos un concierto súper, súper grande. Una explanada gigante. Y en esta explanada estaban sucediendo varias cosas. Era un lugar absolutamente oscuro. Muy maloliente. Los olores eran horribles. Era todo oscuro. No había luz en este lugar. Todo era como que estuviera todo cerrado. Uno tenía la sensación como de asfixia. Y no había luz. En el suelo, en el piso de este lugar, había todas las cosas que hay debajo de la tierra. Habían larvas, gusanos, excrementos, cucarachas. Todo estaba ahí. Sangre. Y entonces yo llegué a un lugar en este sitio donde yo podía ver todo lo que estaba pasando y podía comprender. Lo primero que vi fueron guerras. Veía personas que estaban matándose de unos a otros y caían muertos. Y había ríos y ríos de sangre. Mucha pobreza. Niños que estaban caminando. Parecían niños de África por el color de la piel. Estaban con ropas muy pobres. Y los niños estaban caminando y estaban, literalmente, se morían. Caían muertos, probablemente de hambre. Vi mucha pobreza. Muchas personas que estaban sufriendo por hambre, por no tener alimentos, que estaban ahí. Luego vi todo lo que tiene que ver con el pecado de la lujuria. Vi todas las chicas en las vitrinas, así como en Ámsterdam. Las prostitutas. Niños y niñas que estaban llevados, siendo llevados para esclavitud sexual, con cadenas. Vi todos los actos sexuales y las perversiones sexuales. Era como escenas que aparecían. Personas que estaban realizando estos actos. Y entonces yo me preguntaba, ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy viendo esto? Yo no entendía por qué estaba en este lugar tan horrible. Y me di cuenta en ese momento que todas las personas que estaban realizando estos actos, algunos estaban riendo o sonriendo mientras hacían esto. Donde estaba su corazón, no había luz. Era como, en el lugar del corazón había como un abismo, una oscuridad, pero no solamente era oscuro, sino que era absolutamente oscuro. Una oscuridad abismal. Vi casas muy grandes, como las naciones de Hollywood, que vemos en la televisión, con personas adentro tomando, comiendo, con ropas lujosas, con joyas, y que estaban como mirándose unos a otros, admirando sus riquezas y riéndose. Y nuevamente en el lugar de su corazón era totalmente oscuro. No había luz. Y finalmente vi todo lo que tiene que ver con el culto al cuerpo. Personas haciendo ejercicio desesperados, hombres y mujeres con cuerpos perfectos, haciendo ejercicio mirándose, admirando sus cuerpos. Y todos perfectos por fuera. Nuevamente en el lugar del corazón no había nada de luz. Estaba todo oscuro. Entonces yo estaba en medio de todo esto, mirando y pensando, ¿por qué estoy aquí? Yo no quiero estar aquí. La sensación de ese lugar era como que todo era falso. Era una gran mentira. Todo era mentira, todo era falso. Todo brillaba, pero era como una moneda falsa. Entonces tenía la sensación de que estaba en un lugar de absoluta mentira, de engaño. Y la sensación era de terror, de pánico. Yo quería salir de este lugar. Yo no he hecho nada de estas cosas. Yo he sido buena. En mi vida yo no he hecho daño a nadie. Yo no he matado a nadie. Y yo, ¿por qué estoy acá? Y en medio de todas estas cosas, y de todas estas miles y miles y miles de personas que estaban ahí, había un ser que yo lo vi muy parecido a Marilyn Monroe. Me acuerdo así, hermosa. Una mujer perfecta. Y esta mujer estaba en el medio, y ella le daba a cada uno lo que cada uno quería. Pero el aspecto de esta mujer, a pesar de que era hermosa, muy hermosa, muy perfecta, era un aspecto como siniestro. Daba miedo, daba terror cuando la veía. Me llamó por mi nombre. Me dijo, Hola, Ariana, ven. Yo te puedo dar todo lo que tú quieras, solo tienes que adorarme. Entonces yo le respondí, yo sé quién eres y no te creo nada. Además, tú eres mujer y no me atraes. Y me sonrió. Me dijo, no te preocupes, puedo convertirme en hombre. Y empecé a transformarse en un hombre guapísimo, perfecto, justo el tipo de hombre que a mí me gusta. Y en ese momento empezó una gran batalla espiritual entre mi alma y este ser. Es un ser que definitivamente me conocía perfectamente, conocía mis debilidades y que estaba tentándome. Entonces esa fue como una batalla espiritual que para mí duró siglos, probablemente duró un segundo. En el mundo espiritual no hay ni tiempo ni espacio. Yo sentí que duró siglos y que fue durísima, donde yo lo único que hice en ese momento fue mi alma se replegó en sí misma y empecé a clamar a Dios. Por primera vez en mi vida empecé a clamar a Dios. Y recuerdo que empecé a gritar, Dios mío, ayúdame, por favor, ayúdame, no me dejes caer, sácame de este lugar, yo soy tu hija, yo te amo, por favor apiádate de mí. Por primera vez en mi vida clamé a Dios. Y fue bien duro y recuerdo que en un momento sentí como una mano gigante que me empezaba a sacar. Venía y me empezaba a sacar de este lugar y empecé a salir de ahí. Me empecé a elevar, a salir de este sitio, ya lo veía como iba desapareciendo y yo seguía elevándome. Y claro, se empezó a ir el terror, el miedo, la angustia y empecé a sentir una paz. Una paz increíble. Recuerdo que vi una luz celeste, era como muchísimo más fuerte que el sol. En el mundo espiritual todas las cosas son reales, totalmente reales. Si pudiera explicarlo de alguna manera es como que todo lo que vemos aquí en la tierra o en el mundo lo estuviéramos viendo a través de un cristal empañado o un cristal sucio. Pero en el ámbito espiritual todo es más real. Los sonidos, los olores, los colores, todo se siente de una manera más real. Es un ámbito real. O sea, es la verdadera realidad. Entonces yo veía esta luz celeste súper fuerte y veía que yo me iba acercando a ella. Empecé a escuchar un coro como de niños que cantaban una melodía. Es como la melodía más bella que puedes escuchar, que no la he vuelto a escuchar nunca más. Y bueno, los olores eran como un buque de flores pero de todas las flores que podamos imaginar. Era una cosa maravillosa. Entonces empecé a sentir paz, tranquilidad. Cuando vi esta luz celeste pensé voy a ver a Dios, voy a ver a Dios. Y empecé a sentir un gozo, una alegría, una emoción. Y seguí elevándome hasta que finalmente llegué a un estado o a un lugar donde me quedé. Y fue como que se me permitió levantar un poquitito el velo. Así es como yo lo puedo explicar. Se me permitió levantar un poquito el velo. Empecé a sentir como así como cuando estás en la playa y viene una ola y te revuelca. Igualito, pero con amor. Era como que empezó a caer sobre mí ríos y ríos y ríos de amor. Y ese amor era tan profundo y tan fuerte y tan grande y tan real que penetraba cada célula de mi alma. Y toda mi alma estaba llena de ese amor. Y seguía llegando y seguía llegando. Yo simplemente me dejé llenar. Simplemente me abandoné y me dejé llenar de ese amor. Es un amor que nunca he vuelto a sentir aquí en el mundo. No es el amor que siento por mi hija, por ejemplo, o por mis padres o por nadie. Es un amor que es muchísimo más fuerte, más puro. como si fuera así la esencia, la esencia del amor, como la esencia de un perfume, la esencia real del amor. Entonces, yo simplemente me dejé llenar. Y en un momento donde simplemente pensé, ok, pero ¿por qué este ser me ama tanto si soy solo yo? Y me seguía llenando de amor y de amor y de amor. En ningún momento me sentí juzgada, en ningún momento nadie me habló o me dijo, oye, Ariana, mira lo que has hecho, mira la vida que viviste. Me dejé llenar de este amor totalmente y en un momento quise devolver. Cuando estás en esta presencia de Dios y del amor de Dios, tu alma lo que quieres devolver, quiere retribuir ese amor. Y al momento de querer devolver el amor fue que me di cuenta para mi sorpresa que toda mi vida, toda la vida que había llevado esos 33 años, había sido una vida vacía. Yo siempre había vivido pensando en mí, solamente en mí, en mis egoísmos. Era una persona muy egoísta. Siempre pensaba primero en mí, antes que en los demás, en estar bien yo, en lo que a mí me satisfacía. Incluso las cosas buenas que había hecho con pacientes o con amigos o con personas que necesitaban ayuda, siempre había sido para mí, para mi ego, para satisfacerme a mí misma, para mi imagen con los demás y nunca por verdadero amor. Entonces, en ese momento entendí que mi vida había sido vacía y que no tenía nada que devolver. Mis manos estaban vacías, no tenía nada que devolver. Sentí mucha vergüenza y mucha pena. Sentía que quería esconderme de vergüenza ante este amor abrazador, abrumador que seguía llegando y bueno, lo único que yo quería era quedarme en ese estado, al lugar donde siempre quiso estar, al lugar de paz, al lugar de tranquilidad, de amor, de gozo infinito y solo quieres quedarte ahí. Te olvides de todo, no piensas en nadie ni en tu hijo ni en nadie, pero entendí también que no era en mi momento, tenía que volver, que esta era la oportunidad que tenía que tomarla. entonces empecé a volver con mucha pena porque no quería salir, no quería volver. Recuerdo que empecé a volver y abrí los ojos como en una película así de ciencia ficción, abrí los ojos y estaba con las cuatro paredes blancas de UCI, estaba enchufada a ocho máquinas que sonaban. Mi cuerpo era como, no sé, parecía un estropajo. Mi cuerpo estaba hinchado por todos los medicamentos que me habían puesto, me habían entubado, me estaban poniendo adrenalina en el corazón, mis pulmones estaban pésimos, todavía no podía respirar bien, estaba con oxígeno, era un desastre y bueno, pensé inmediatamente, ha sido un sueño, qué lindo sueño. Entró mi mamá, primero entró el doctor, luego entró mi mamá y me acuerdo que le escribí porque no podía hablar, le escribí y le dije, he visto algo, y ella me dijo, escribe, así que empecé a escribir lo que había visto. Estuve en la clínica 28 días más mientras me seguían limpiando varias veces por dentro, seguía con infección, tenían que matar la bacteria, un montón de antibióticos, estaba con mucho dolor, pero nunca había sentido tanta paz, tanta tranquilidad, simplemente sentía como que había vuelto a nacer, o sea, como que el bebé cuando abre los ojos y recién nació, así me sentía yo, mirando todo por primera vez, descubriendo todo por primera vez, feliz, agradecida de estar viva y con una paz que nunca había sentido. Recuerdo que me iban a visitar amigas a la clínica y me decían, te veo diferente, pareces otra persona, estás feliz, tranquila, a pesar de todo el dolor físico que tienes, los cortes, en un momento dado me dijeron, no sabemos si vamos a encatarte el brazo y yo a pesar de eso estaba feliz, así que salía a la clínica y todo lo veía con otros ojos, recuerdo que el primer reto fue que llegué a mi casa con mi hijita, con mi pareja y veía ya las cosas con otros ojos, entonces empecé a pensar, tengo que hacer una nueva vida, sentía dentro de mi corazón muchos deseos de acercarme a Dios, así que lo primero que hice fue ir al grupo de oración donde yo pertenecía y contárselo al sacerdote, que era un sacerdote que tenía muchos dones, desgraciadamente falleció en la pandemia y empecé a hablar con él, obviamente el cirujano en la clínica me había dicho que todo era una alucinación por la anestesia y que no me preocupe, pero yo no podía entender cómo la anestesia me podía dar una alucinación que me causara tanta paz, tanta alegría, tanta paz, tanto gozo en mi corazón, no tenía sentido, entonces hablé con este padre y le dije, ¿qué hago? me dijo, ok, ponte a rezar, ponte a rezar, yo en ese momento no sabía rezar bien, no sabía orar, así que empecé a orar sola por primera vez en mi cuarto a preguntar a Dios, ok, ¿qué significa esto? y ya en oración el Señor me dijo claramente todo esto ha sido un regalo que te he dado, ha sido una experiencia que te he dado para que la compartas con el mundo, quiero que te proclames una mujer sana y liberada por tu Padre Dios, esas fueron sus palabras textuales, sana porque me sanó el cuerpo de esta septicemia y liberada porque empezó a liberar mi corazón, muchos rencores, muchas penas, dolores con mi mamá por todo lo que había pasado cuando era adolescente porque sentía que ella me había abandonado muchos años, me acerqué a la iglesia, a la misa, a los sacramentos, a la oración constante por primera vez, era como que sentía que así como cuando uno necesitaba el oxígeno para respirar, yo sentía que necesitaba la oración para vivir, la buscaba, quería rezar, quería estar sola conmigo misma y rezar, empecé a rezar el rosario por primera vez, la misa, los sacramentos, disfrutaba recibir los sacramentos, no quería ya seguir en la misma vida de antes y bueno, ahí empezaron los retos grandes porque yo seguía conviviendo con el papá de mi hija y yo sentía que ya no quería vivir así y empecé a decir ¿qué hago? es situación más difícil así que hablé con el papá de mi hija, él, bueno, ateo, no cree en nada de esto y no lo entendía y dije bueno, el siguiente paso pues si quiero hacer las cosas bien y quiero hacer realmente las cosas que siento que debo hacer y tengo que tomar decisiones así que luego de un año de mucha oración y de estar así constante pidiendo a Dios que me muestre las cosas pues tomé la decisión de separarme me vine aquí a vivir con mi hija sola fue muy difícil tuve que encontrar trabajo porque había dejado de trabajar por el embarazo trabajo buscar un departamento una niñera que se quede con mi hija y simplemente las cosas se fueron dando así que me vine a vivir con ella aquí y a partir de ese momento hemos vivido las dos olas y empecé a sentir un llamado de hacer ya esto público y empezar a contar lo que había visto entendí que esto no es un simple sueño que estas experiencias suceden pero suceden por algo para algo sobre todo que la misión que yo tengo es dar a conocer lo que vi que no vino de mí que vino de Dios y que puede servir a muchas personas para darles como una mirada que es lo que realmente sucede cuando salimos de esta tierra cuando morimos que es donde realmente empieza la verdadera vida yo toda mi vida pensé que había vivido una vida maravillosa buena lo que uno tiene que hacer aquí y entender que ese no era el plan que tenía Dios para mí sino que el plan era mucho más grande y es más grande para todos eso me cambió la vida pero sobre todo lo que me cambió la vida más que todo eso fue cuando experimenté el amor de Dios por mí ese momento donde experimenté ese amor que él tiene para mí me cambió el corazón yo era una persona muy escéptica muy racional muy dura sobre todo me había vuelto bastante dura pero el amor de Dios cuando entró en mi corazón cuando entró en ese momento en mí de esa manera tan abrumadora fue lo que me cambió todo porque nunca he vuelto a sentir esa paz esa felicidad ese amor tan puro entender que soy amada por él no solo yo sino todos me cambió la vida nunca pude volver a ser la misma entonces pues ahora hago eso doy el testimonio en diferentes grupos diferentes personas de todo tipo personas creyentes no creyentes porque finalmente creo que todos necesitamos saber que no estamos aquí fortuitamente todos tenemos una misión que esa misión es maravillosa y sobre todo que somos muy amados por nuestro creador infinitamente amados por él creo que si todos supiéramos eso y lo experimentáramos nuestra vida sería muy diferente yo lo tuve que vivir de esta manera un poco abrupta un poco dura en medio de un coma para entenderlo porque a veces somos así de duros y de escépticos pero definitivamente la vida ahora es diferente es mucho más bonita es una vida con otra mirada una vida que ya no va a lo material que ya no va solamente a lo de acá a lo que veo a las sensaciones sino que va siempre sabiendo que es lo que me espera para la eternidad y saber que Dios me ama tanto y que quiere de mí algo mejor y quiere de mí que sea feliz que sea plena que ayude a otras personas a encontrar eso es lo que me mantiene viva y lo que me hace todas las mañanas despertar y querer seguir ayudando a más personas así que esa fue mi experiencia y un poco lo que el mensaje de todo esto después empecé a estudiar otros SM's cuando ya estaba bien ya estaba sana empecé a investigar en YouTube etcétera otras experiencias como la mía muchas muy similares a la mía muchas son diferentes pero finalmente todas o casi todas cambiaron la vida de la persona que la vivió creo que las segundas oportunidades son para tomarlas y yo lo que dije y decidí pues bueno estuve 33 años perdida sin norte sin hacer nada pues los siguientes 33 al menos tienen que ser años donde yo realmente aproveche estar viva y aproveche para hacer cosas buenas y dar buenos frutos sobre todo ayudando a otros a encontrar su camino bueno ahora sigo haciendo terapia sigo siendo terapeuta pero ya es una mirada diferente no solamente cognitivo-conductual sino centrada en la fe ayudo a los pacientes oramos juntos porque hay ciertas heridas pues muy profundas donde incluso cualquier terapia la mejor terapia ya no llega a curar y a sanar sino es la fe en Dios y es Dios finalmente el que llega a sanar y a curar esas heridas al menos en la experiencia que yo he tenido y en lo que veo con estos pacientes esa fue mi experiencia y creo que el mensaje de todo esto al final es que lo que hay aquí lo terrenal lo de este mundo no es todo la verdadera vida empieza después cuando ya termina la vida aquí en el mundo y lo que nos espera ya es maravilloso lo que Dios tiene preparado para nosotros es maravilloso nos ama demasiado a cada uno de nosotros a cada uno de sus hijos a todos por igual nos ama mucho lo que Él quiere es que seamos felices que seamos plenos que vivamos plenamente esta vida pero cerca de Él así que no perdamos la esperanza no estamos solos a veces creo que muchas personas sobre todo en estos tiempos vivimos angustiados con mucha soledad pensando que las cosas están mal que el mundo está pésimo que ya todo se acaba que no hay esperanza pues no no estamos solos no estamos aquí para sufrir estamos aquí para vivir y ser felices y vivir con plenitud con alegría con gozo pero de la mano de nuestro creador de Dios entonces creo que ese es el mensaje final todos somos amados como somos no tenemos que cambiar y volvernos diferentes para ser amados y nuestra misión aquí es grande cada uno de nosotros tiene una misión grande pero solamente tenemos que descubrirla no perdamos la esperanza las cosas no están perdidas a pesar de que parezca a veces en los medios que todo ya está mal y estamos perdidos no es así pero sí tenemos que voltear los ojos hacia Dios no podemos vivir solo de lo material de lo inmediato tenemos que pensar un poco más allá y somos seres integrales tenemos un espíritu tenemos que alimentarlo tenemos que buscar a Dios vamos a ser mucho más felices así que creo que ese es el mensaje final todos somos amados no estamos solos no perdamos la esperanza eso es así que muchísimas gracias y ánimo para todos gracias 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 por ver el video.